Eso es una técnica infalible para cerrar la maleta, yo lo sé. Infalible, o sea, todas las... Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video en el canal de Shopee. Mi nombre es Mía y hoy voy a darles unos tips de cómo organizar tu maleta para cuando nos vamos de viaje. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El primer tip que les voy a dar es hacer una lista de las cosas necesarias para el viaje o lo que crees que puedes olvidar. Por ejemplo, artículos de aseo personal, accesorios, objetos necesarios, documentos y demás. Así, cuando ya tengas todo empacado a punto de salir, puedes dar una última revisada y asegurarte que tienes todo en tu maleta. Bueno, vamos a comenzar por categorizar todos los productos que tengamos. Y a mí me gusta hacer esta actividad colocando todos los productos que voy a llevar de viaje en la cama. Porque así puedo ver más fácil dónde voy a meter cada cosita y cuál es el uso que le voy a dar o qué tipo de organizadores vamos a utilizar. En este caso, mi primera recomendación es que leas muy bien tu pasaje o tiquete de avión para que puedas ver cuál es la maleta o el equipaje que tienes permitido. Yo voy a armar una maleta de 10 kilos, que es el artículo normalmente que está permitido, pero además tengo un artículo personal. Recuerda que aquí podemos guardar algunas cosas y ya el resto de las cosas que son más voluminosas y pesadas las vamos a guardar en la maleta. Bueno, aquí pueden ver ya toda la clasificación que yo tengo. Como ven, todo está como separado por grupitos. Aquí, por ejemplo, tenemos las prendas de vestir. Tip número uno para este tipo de cosas sería armar los outfits previamente para que sepas bien qué es lo que vas a llevar y no lleves de más tus prendas. A mí personalmente me gusta dejarlas así dobladitas y ahorita les explico cómo guardarlas. Y siempre indispensable llevar unas pijamitas. Normalmente las personas siempre las dejan, pero para mí es indispensable tenerlas. Ropa interior que incluya tops, medias, panties, lo que necesiten. Y aquí vamos a encontrar algunos productos de aseo. Estos productos de aseo te recomiendo tener en tu casa algunos sachets o sobres para que no te ocupen mucho espacio. Y de regreso, pues puedas tener esos kilitos o esos pesos de más para que puedas traer lo que quieras. Y tener siempre productos pequeños. Por lo menos yo tengo la versión de mi bloqueador pequeña para que así puedas como utilizar este y no uno tan grande. Bueno, en nuestro siguiente paso, después de que ya tengamos todo clasificado y que hayas tomado la decisión de que realmente esto es lo que vas a llevar y no por si acaso, vamos a dejar entonces solamente lo que vamos a usar y vamos a utilizar unos organizadores de equipaje o de maleta. Me gustan que entre más organizadores traiga muchísimo mejor porque así todo va a ir clasificado y en el momento de llegar al hotel o al lugar donde me vaya a quedar, tengo que solamente sacar ese organizador y listo. No tengo que desordenar toda la maleta. Estos me gustan porque tienen una mallita acá que puedes ver el interior, entonces fácilmente vas a ver dónde tienes todo guardado. Y además es importante que siempre tengas también unos que tengan plastificado en la parte interna para que no se te vayan a regar los productos. Importantísimo que siempre traigan una bolsita para calzado para que no se te combinen los zapatos con las prendas. También debes de tener en cuenta que existen sin fin de tipos de organizadores que te van a permitir organizar tu maleta de la mejor forma. Todo depende mucho del estilo de viajera que seas o del tipo de viajes que vayas a tener. En este caso cuando vayas a organizar no es lo mismo hacer un viaje de negocios o de trabajo que un viaje de turismo en donde vas a ir muchísimos días y que obviamente las necesidades de cada viaje van a ser distintos. Yo te voy a mostrar estas herramientas que yo utilizo y que me gusta dependiendo pues del estilo de viajes. Por ejemplo estos organizadores que son más pequeños son más prácticos para los viajes cortos y además te van a permitir de que no se rieguen tus productos y que por medio de esta tirita tengas como todo organizado en un solo lugar y solamente tengas que sacar esto de la maleta y ya. Si tú quieres también puedes desprenderlo y utilizar las cartucheras por separado. Este tipo de vinilo es el ideal para todos los organizadores para que no hayan derrames, no se te dañen y siempre tengas como limpio toda tu maleta y principalmente nuestra ropa. Y este tipo de organizadores es para viajes más largos en donde necesitamos almacenar shampoo, acondicionador, tratamientos, bronceadores, mejor dicho. Este es el perfecto para un viaje a la playa donde tenemos que llevar muchísimos productos porque miren tan chévere esto, trae doble compartimiento, tiene un vinilo que nos permite proteger de líquidos y derrames. Así que si se te ensucia o algo solamente lo limpiamos con un pañito húmedo y listo. Bueno, ahora sí para empezar a organizar nuestra maleta desde la parte interna, hay que tener en cuenta una cosa. Lo primero es que si has utilizado ya varias veces la maleta, es necesario lavarla. O sea, no podemos dejarla toda la vida, seguirla usando y recuerda que cada que vamos de un viaje viene la ropa sucia. Ya claramente no le vamos a poner un chorro de agua ahí, pero sí podemos limpiarlas con pañitos o con alguna mezcla especial, con vinagro, un poco de suavizante para que esté correcto. Para que no se me moje nada abajo, lo que podemos hacer es limpiarla de esta manera y así nuestra maleta queda limpia y lista. Bueno, entonces vamos a utilizar el organizador más grande para guardar todos los outfits que ya tengo armados. Previamente como este va a ser un viaje corto, entonces lo que voy a utilizar o la forma de doblarlo ya depende mucho del tipo de tu viaje, pero en este caso voy a hablar los jeans así que no se doblan ni se van a arrugar, que queden bien apretaditos y al tamaño del organizador. Hay un error que muchos cometemos y es sacar el organizador de la maleta y hacer esta práctica afuera y luego cuando la vamos a meter no nos cabe nada. Hay que hacerlo dentro de la maleta. Yo siempre procuro como llevar algo para cada ocasión que de pronto no me vaya a salir como un plan ahí imprevisto y no pude pues como ir o algo así porque no tenía como las prendas correctas. Una básica nunca está de más. Las blusas no me gusta hacerlas en rollito porque eso llega hecho una pasa. Por ejemplo, este tipo de material para los viajes a mí me encanta porque aunque es una falda larga su tela hace que se vuelva como súper chiquitica no se arruga y cuando la voy a guardar miren, me queda en una cosita de nada y me cabe en cualquier huequito. Me encanta. Yo esa falda la llevo para todas partes porque siempre cabe en cualquier huequito. Y aquí ya tenemos nuestro organizador listo y aquí solamente tengo todos los outfits que voy a llevar para este viaje. Miren que es una maleta pequeña de 10 kilos y van a ver todo lo que nos cabe. Lo que vamos a hacer es no ubicarlo de forma vertical sino horizontal para que tengamos este espacio de la maleta libre. Lo apeñuscamos súper bien y listo, mira, ahí nos queda otro espacio. A mí incluso la maleta me gusta tenerla clasificada. Entonces todo lo que sean prendas de vestir van a terminar de caber ahí. Entonces voy a utilizar un organizador más pequeño. Voy a mirar si este de pronto me cabe. No, este está un poquito más grande. Y ahí voy a utilizarlo para guardar las pijamas y la ropa interior. El más chiquitico siempre lo utilizo para la ropa interior porque no me gusta que esté expuesta por si cualquier persona necesita abrir la maleta. Entonces lo que hago es siempre doblarla muy bien y guardarla en bolitas pues chiquiticas para que quede pues como allí nadie lo tenga que ver. Vamos a dejar esta media acá. Y esta ropa interior vamos a guardarla aquí. Y dentro de este organizador voy a meter este de la ropa interior. Y listo, este ya nos quedó. Este cuando tengas viajes de playa lo puedes utilizar. Mira que queda un simbolito como de vestidos de baño. Yo aquí te voy a dejar una foto de cómo me gusta a mí ordenar los vestidos de baño. Es la mejor forma de que el vestidito de baño quede como súper bien organizado. Bueno y para las mujeres que les gusta siempre llevar su pinza o su rizadora o su cepillo secador a todos lados. A mí siempre me gusta guardarlo en la zona de la ropa para que con la fricción de los productos del aseo uno no sabe que haya algún derrame o demás no se te vaya a dañar pues como tu pinza o le vaya a pasar algo. Entonces siempre la verdad lo dejo aparte. Normalmente cuando colocamos este tipo de cosas siempre nos quedan como espaciecitos que la misma ropa nos va generando. Entonces yo siempre trato de meterla como en esos huequitos que nos quedan. Este estilo de organizador que tiene el cierre en la mitad es el ideal para los zapatos porque normalmente tú puedes poner en esta parte o en esta orejita del organizador dos zapatos y acá igual, bueno un par de zapatos y ya cuando lo cierres en un solo organizador pues llevas dos pares de zapatos y llevas chanclitas o sandales pues te van a caber muchísimas más. Ahora sí vamos a guardarlo en nuestra maleta y vamos a continuar con la parte de asegura. Bueno, algo súper importante es que siempre tengamos productos o recipientes para reenvasar para no llenarnos los tarros gigantes de champú sino pues como cosas pequeñas. Bueno, ahora sí quedó nuestra maleta repleta de nuestros productos como yo les dije obviamente todas tenemos gustos diferentes en mi caso me encanta vivir con la maletica llena de las cosas que no me hacen falta serums, productos de aseo todo mejor dicho. Miren que aquí incluso me sigue quedando espacio entonces aquí voy a guardar esto una opción súper práctica a la hora de viajar son estas botellitas cuatro en uno esta por ejemplo aquí puedes guardar el champú el acondicionador el tratamiento lo que tú quieras mira que se sacan las botellitas y tienen el tamaño perfecto esta botellita tiene un sistema de seguridad que se bloquea y nunca se te va a derramar o sea no hay posibilidad alguna entonces cuando la lleves a tu ducha te llevas solo esta botellita lo dispensas y listo o sea que esta también es una excelente opción para los productos de aseo otra opción infaltable a la hora de viajar si a ti te gustan los accesorios si te gustan los complementos en tu viaje es utilizar este tipo de organizadores mini que te permiten llevar tus accesorios protegidos aquí puedes colgar las cadenitas y ahí llevas pues como todo a la mano incluso evitas que se te pierdan los cosméticos y el maquillaje también lo puedes echar pues como acá pero yo lo voy a llevar en la cartera de mano por si necesito retocarme pues como que los tenga a la mano entonces vamos a dejar a un lado lo que vamos a guardar en la maleta de mano bueno para mí mi maleta ya estaría lista porque ya llevo productos de aseo de aseo personal ya estoy como cumpliendo toda la lista que hice al inicio que les conté llevo cosméticos llevo los accesorios y los complementos llevo los zapatos en este caso voy a llevar dos más los que llevo opuestos o sea que serían tres pares llevo unas chanclas bueno acá en Colombia le llamamos chanclas que es como para ir a la ducha bañarnos y demás entonces siempre trato de que sean súper chiquiticas y las meto pues como en una orilla de la maleta llevo la plancha llevo los serums para el cabello llevo un bolsito llevo las pijamas la ropa interior y además llevo los outfits que me voy a colocar de día y de noche y miren que todo está dentro de la maleta obviamente depende pues como del estilo que tú tengas para viajar si necesitas algo incluso me sobró espacio bueno y nuestra segunda parte de la empacada también tiene que ver con el equipaje de mano recuerden que el equipaje de mano puede ser un bolso de manos libres o algo que tú tengas a la mano una mochilita pero yo me voy a llevar esta cartera que es una cartera hermosa preciosa bueno y miren la importancia de tener un bolso manos libres para llevar muy fácil estar cómodas y poder llevar nuestra maleta recuerden que este equipaje personal pueden llevar el tamaño pues que a ustedes más les guste a mí me gusta este y voy a retirarle las tiritas porque esta maleta tiene este diseño especial que podemos poner acá perfectamente y miren queda espectacular porque no se sale y yo puedo llevar la maleta y tener las manos libres sin problema y esto es todo por el vídeo de hoy esperamos que les haya encantado estos tips de organización cuéntenos en los comentarios cuál fue tu tip favorito si tú tienes uno para compartirlo también nos lo puedes dejar dale me gusta a este vídeo para que lleguemos a más amantes del orden y comparte este vídeo con una amiga que necesita esto antes de irse de viaje recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y recuerda que nos puedes seguir en instagram como arroba shopee.col o en tiktok también como arroba shopee.col esperamos que les haya encantado y nos vemos en un próximo vídeo chao